Ahí estamos. Bien, perfecto. Bueno, ahora estamos ya grabando la clase el día de hoy. Respecto de temas para el parcial. Bien. Recordar una vez más la fecha, o sea, en 15 días tenemos el parcial, el 30 de junio. Para el parcial van a ingresar todos los temas que hayamos visto vinculados a regiones argentinas, destinos, circuitos. Y atractivos en cada una de ellas. Esto es región norte, región Patagonia, que esos temas ya los hemos terminado de ver. Sumamos la provincia de La Rioja, o el sector de la provincia de La Rioja que vimos la semana pasada. Provincia de Mendoza, que también vimos la semana pasada y ahora continuamos un poquito más. Y de región litoral vamos a ver de acuerdo al tiempo del día de hoy, y si no yo les dejaré quizás como para que suban por su cuenta, dos o tres atractivos, pero muy puntuales. Bien. Lo que no va a ingresar en el segundo parcial y es tema de la clase que viene, quiero decir, cerramos la clase hoy y donde llegamos a la clase de hoy es donde se cierran los temas para el parcial. Bien. Nosotros la clase que viene vamos a trabajar de manera presencial, quiero decir, en el aula, vamos a trabajar con provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces, informarles, aclararles, y pido que, bueno, después igualmente comenten al resto de los compañeros y compañeras que ingresa el parcial lo que se vio hasta el día de hoy, jueves 16 de junio. Bien. Semana que viene nos vamos a ver en el aula, trabajamos con provincia de Córdoba, pero eso no va a ser tomado en el segundo parcial. Bien. Respecto de la modalidad de parcial, ¿sí? Bueno, es escrito, va a tener un mapa de Argentina, donde les voy a pedir que ubiquen ciertos puntos, ¿sí? Estoy mirando porque, bueno, de hecho tengo que hacer una copia del parcial. Va a tener algunos puntos de respuesta corta, ¿sí? Mencione la ruta que conecta, no sé, tal provincia con tal otra. Siempre en base, si es rutas, rutas que hayamos mencionado en clase, vuelve a aclarar, ¿bien? No, no les voy a preguntar una ruta que conecta, no sé, Formosa con Salta, porque si no vimos Formosa y de hecho no lo vamos a ver, no, no les voy a preguntar eso, ¿bien? Pero no sé, ¿cuál es la ruta que conecta o que recorre la quebrada de Amahuaca, por ejemplo? ¿Bien? O, ¿cuál es la ruta que recorre el circuito de alta montaña en Mendoza? Que lo vamos a mencionar hoy en día, ¿bien? Preguntas de respuesta corta, cuadro de doble entrada con, puede ser por ejemplo con provincia, ciudad y un atractivo. ¿Bien? Entonces en ese cuadro capaz que yo les pongo, por ejemplo, una provincia, Salta, y ustedes tengan que completar con una ciudad y un atractivo. ¿Bien? O yo les pongo un atractivo y ustedes tienen que identificar en qué ciudad y en qué provincia se encuentran. ¿Bien? O les pongo el atractivo y ustedes tienen que decir en qué ciudad y provincia. ¿Sí? Como que es un cuadro con algunos puntos completos y el resto que usted lo tiene que completar. ¿Bien? Bien. Después de haber puntos a desarrollar, que pueden ser tanto en relación a atractivos puntuales, ¿sí? No sé, describa el Museo de Arqueología de Alta Montaña en la ciudad de Salta. ¿Bien? Es un atractivo, digamos, una instalación puntual y particular. ¿Sí? Y puede haber preguntas también de desarrollar características en términos generales, en términos históricos, sobre alguna ciudad. ¿Bien? Sobre alguna ciudad en la cual nosotros nos hayamos detenido quizás más tiempo. Por ejemplo, Ushuaia, por ejemplo, la ciudad de Mendoza. ¿Bien? Ciudades en donde quizás nos hemos detenido, repito, un poquito más de tiempo como para mencionar, bueno, cuál es la ubicación de la ciudad, qué barrios se encuentran en esta ciudad, dónde encontramos la plaza principal, qué atractivos encontramos en torno a ella. ¿Bien? Eso también puede aparecer en el primer parcial. Veo ahí, Rocío, levantó la mano. Buen día, profe. Buen día. Voy a hacer una pequeña consulta. Sí. Vos habías dicho de que vamos a ver solo lo que vimos en clase, ¿verdad? Porque yo estoy leyendo los materiales que mandaste, y por ejemplo, que tienen en Bariloche, te tiro un ejemplo. ¿Cuál de Bariloche? Perdón, no se cortó, hay un cachito. ¿Cuál de Bariloche? Rocío, no sé si nos escuchás. Está muteada. Sí. Ah, disculpen, no me había dado cuenta. No, no, preguntaste algo, a ver, lo que se toma es lo que se vio en clase, y me preguntabas algo de Bariloche. No, claro, yo te quería preguntar, es que en el libro de geografía, es como que se detienen bastante en las regiones, y mencionan otros destinos. ¿Tirés Bariloche por tirar un ejemplo? No, está, listo, listo, entendido, entendido. Lo que se vio en clase. De hecho, nosotros Bariloche, yo creo que cuando vimos Patagonia, a ver, sí mencionamos Bariloche como una de las ciudades más importantes, como un centro turístico, pero no hemos visto Bariloche desde su descripción turística de atractivos, o desde la descripción de la ciudad. Entonces, en ese caso, ustedes tendrán que odiar esos destinos o esos atractivos. Si, utilicen como fuente para estudiar para el parcial, como fuente primaria, primordial, los guiones de clase, los PowerPoints. Bien. O sea, ahí tienen el resumen, o el resumen, quiero decir, tienen, bueno, además el resumen tiene el nombre propio de las ciudades y los atractivos y circuitos que se pueden tomar en el parcial. Después sí, capaz que el PowerPoint, está bueno, a ver, es lo que yo haría. Además, incluso, tienen el PowerPoint, que es editable, o sea, ustedes lo pueden ir escribiendo en la compu, inclusive. O a mano, si lo tengo que llegar a tener impreso, o bueno, como sea. Me descargo el PowerPoint, lo veo en la pantalla, y capaz que le voy agregando una filmina, a medida que voy leyendo acá al lado el libro, o voy viendo en la pantalla, en PDF, el libro de geografía turística. Bueno, voy complementando ese PowerPoint. ¿Se entiende? Como que lo voy extendiendo. Muy bien. Pero sí, únicamente son destinos y atractivos vistos en clase. Muy bien. Vale, perfecto, profe. Y vos, el mapa, lo tenemos que llevar nosotros, ¿verdad? No, 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 el mapa va a estar puesto mismo en el examen. Ah, vos nos das el mapa. Sí, sí, es un mapa de Argentina, una hoja A4, es un mapa grande, digamos. Mudo, sí, creo que solamente tiene los límites provinciales marcados, y bueno, los límites internacionales. Con flechas, ustedes marcarán cuáles son los puntos que les pido en el examen, ¿sí? O sea, Ruta Tanto, Ciudad de Salta, Ciudad de Mendoza, Uspallata, no sé, área termal de Entre Ríos, ¿sí? Distintos atractivos que veamos en clase. O sea, es como una flecha, los van marcando. Dale, perfecto, profe. Muy bien. Bueno, estoy buscando el botoncito... Ah, está, compartir pantalla, que les quiero empezar a compartir entonces la pantalla para continuar con lo que habíamos empezado, dejado por la mitad de la semana pasada, que había sido provincia de Mendoza. Si nos queda, va a continuar con... Circuito de Alta Montaña. Compartir pantalla, y yo voy a poner la pantalla completa. Compartir. ¿Se ve la pantalla, sí? O sea, el PowerPoint, Circuito de Alta Montaña, creo que sí. Sí, profe. Bien. Voy a pasar también ahí... Al Google Maps, así nos ayudamos un poquito con esta herramienta también. Bueno, semana pasada habíamos empezado a trabajar con provincia de Mendoza, vimos características generales, ciudad capital, atractivos dentro de la ciudad capital, atractivos también a los alrededores de la ciudad de Mendoza. En el sector norte también de la provincia de Mendoza, así como una de las excursiones más populares y básicas en la ciudad de Mendoza, así como una visita a la ciudad de Bariloche, indefectiblemente incluye visita al Circuito Chico o una visita a la provincia de Salta, muy probablemente incluya una visita o una excursión a Quebrado de Mahuaca, una visita a la ciudad de Mendoza, o sea, dentro de la provincia a la ciudad de Mendoza puntualmente. Es muy probable, me refiero a una agencia, un operador, que ya incluya directamente dentro del paquete una visita a lo largo del Circuito de Alta Montaña. Iremos viendo igual a lo largo de la clase de la presentación cómo ese circuito puede adaptarse a las necesidades y gustos de los pasajeros. Quiero decir, hay un circuito de carácter básico, y hay ciertos aditamentos que se le pueden llegar a hacer en función, una vez más, de los deseos, las necesidades, los gustos del pasajero en donde se pueden agregar ciertos desvíos o ciertas actividades, por ejemplo, vinculadas al turismo-aventura o actividades deportivas que ya funcionan como extra y que van en función, una vez más, del tiempo disponible, de la motivación y también de la capacidad física de los pasajeros o de los turistas. Bien. Ese Circuito de Alta Montaña conecta la ciudad de Mendoza, la ciudad de Mendoza capital, se dirige hacia el oeste por la Ruta Nacional Nº 7 para finalizar en el límite con Chile en la localidad de Las Cuevas. Bien. El recorrido, el Circuito de Alta Montaña, es una excursión que se vende como excursión full day, de día completo. Bien. Se sale de la ciudad de Mendoza y se regresa por la tarde, se sale de la ciudad de Mendoza en torno a las 9 de la mañana. Bien. No necesariamente se sale demasiado temprano. Ocho y pico, 9 de la mañana se sale de la ciudad de Mendoza. Ya vamos a mencionar en dónde se puede llegar, se puede llegar habitualmente a realizar un almuerzo y se regresa y se llega a la ciudad de Mendoza entre, ¿sí? Entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Bien. Ese recorrido del... Perdón. Ese recorrido de alta montaña a través de la ruta nacional número 7. Lo que recorre es todo el sector de Precordillera y Cordillera de los Andes. Ustedes recordarán que la clase pasada vimos cómo la ciudad de Mendoza se encuentra a unos aproximadamente 700 metros de altura sobre el nivel del mar. A lo largo de este trayecto de la ruta nacional número 7 vamos a ir permanentemente subiendo para llegar a Las Cuevas que es una localidad que se encuentra a unos 3.500 metros de altura. Entonces, cada una de las distintas paradas que vayamos realizando a lo largo de la excursión el propio recorrido que realiza sea en un colectivo en una en una combi es un recorrido que va en permanente ascenso para llegar al punto más alto que lo vamos a encontrar una vez más en la localidad de Las Cuevas en el límite con la República de Chile. El primer punto para mencionar en una excursión en el inicio de una excursión del circuito de Alta Montaña es el centro termal de Cacheuta. Dentro de la excursión convencional vamos a decir o sea, la excursión convencional me refiero a la que sale a las 8 o 9 de la mañana regresa entre las 16 y 18 horas acá únicamente lo que hace el colectivo la unidad de transporte el guía el coordinador la persona que va con el grupo es solamente pasar por acá bien no se detiene la unidad los pasajeros no bajan a tomar un baño termal podrían hacerlo pero habitualmente esto se ofrece ya como una excursión aparte bien esto se encuentra muy cerca del centro de la ciudad de Mendoza a no más de 45 minutos de distancia es posible acceder inclusive hasta por transporte público entonces la ruta 7 pasa por este lugar bien la ruta 7 va en todo este camino perdón que no olvidé mencionarlo en todo este camino la ruta 7 va bordeando va serpenteando en realidad al río Mendoza bien y como una primera de vuelta no necesariamente una detención en donde los turistas vayan a bajar o vayan a tomar un baño pero si un punto en donde quizás se puede hacer una detención como punto de vista panorámico alguna descripción de la zona pero no necesariamente para una vez más tomar un baño es el centro temal de Cacheuta bien estamos una vez más en el entorno de la ruta 7 con el río Mendoza si un punto donde se va a realizar una detención obligada bien y esto es a una hora y media dos horas de la ciudad de Mendoza bien es en la localidad pequeña localidad de Potrerillos bien Potrerillos ya nos marca el punto en donde ingresamos o más que ingresamos ya estamos en plena precordillera bien ya encontramos un paisaje mucho más agreste mucho más abierto bien Potrillos es una pequeña localidad que básicamente funciona como centro de servicios turísticos esto es alojamiento gastronomía y sobre todo servicios de turismo receptivo vinculado al turismo aventura bien o vinculado a actividades deportivas sí qué tipo de actividades se pueden realizar en Poterillos y acá una vez más depende de lo que contrata el grupo se realiza una detención en este punto bien si es una excursión vamos a decir convencional posiblemente se realiza una detención punto de vista panorámico sí puede ser algún sendero de trekking breve corto sí pero eso va a depender de lo que contrata el grupo bien quizás si es un grupo por ejemplo un público más joven o quizás más bueno no necesariamente joven pero quiero decir más predispuesto a realizar una actividad deportiva sí se tengan en Poterillos e incluso se queden un lapso superior a la hora y media o dos horas bien ¿por qué? porque en Poterillos y como lo estamos viendo en las imágenes podemos realizar como decíamos senderos de trekking pero también podemos realizar actividades vinculadas al rafting bien tirolesa rapel distintas actividades deportivas sobre la precordillera bien una vez más aclaro esto no es que aparece como obligatorio en las excursiones bien esto va a depender del tipo de servicio que contrate el pasajero o que contrate el grupo bien fíjense como Poterillos también se encuentran justamente los los circuitos de rafting se realizan sobre el río Mendoza bien que son las imágenes que ustedes están allí allí observando y fíjense como Poterillos ya se encuentra al doble de altura del punto de partida el punto inicial nuestro que era la ciudad de Mendoza capital sí al doble de altura que que Mendoza estamos a ver ya 1400 metros aclaramos también que en Poterillos incluso es posible por fuera de la excursión pero es posible eventualmente alojar en Poterillos bien quizás si estamos manejando un grupo el cual bueno por las condiciones físicas de edad por el gusto que la motivación que tienen bueno quieren una cuestión como más intensa para el aprovechamiento del espacio natural bueno se puede alojar incluso en Poterillos bien no tener que realizar un desplazamiento de dos horas de la ciudad de Mendoza para aprovechar más tiempo y sobre todo para disfrutar más el entorno natural que ofrece esta pequeña localidad bien Poterillos continuamos un poco más siempre sobre ruta nacional número 7 y vamos a llegar a la última podemos decir ciudad bien obviamente no imaginemos una ciudad en términos de edificios en altura pero sí ciudad como centro de servicios turísticos que es la localidad de Uspallata bien la localidad de Uspallata tiene digamos una verdadera digamos cierta importancia en este circuito y está vinculado a lo siguiente por un lado Uspallata es un centro de servicios turísticos gastronomía alojamiento agencias de turismo receptivo cuenta con estación terminal de ómnibus y sobre todo Uspallata en los meses de invierno en estos meses que ha sido otoño que ya comenzamos a transcurrir nosotros Uspallata es un punto para el abastecimiento de combustible de alimentos de agua para cualquier turista visitante transportista camionero que continúe hacia el límite con Chile que es lo que ocurre a partir de Uspallata a partir de Uspallata es más difícil encontrar puntos para cargar combustible para abastecerse de agua comida encontrar un supermercado un almacén y también a partir de Uspallata y en invierno ya ingresamos en cordillera de los Andes ya nos metemos directamente dentro de la cordillera o sea la ruta se mete en la cordillera esto implica que las precipitaciones en este caso durante el invierno como ustedes sabrán precipitaciones nidias cubren la ruta entonces puede llegar a implicar que en invierno pasarse de Uspallata continuar después de Uspallata puede implicar encontrarse con la ruta cortada o tener que regresar a Uspallata el último lugar por así decirlo seguro no porque continuar el camino suponga riesgo de muerte como para que se entienda tampoco es una cuestión tan tan delicada pero bueno saber de que no se va a caer el vehículo atascado en la nieve y que quizás haya que esperar una semana para sacar el vehículo bueno el último punto en donde uno puede obtener esa información es justamente en los puntos de información turística o de Gendarmería Nacional o del gobierno de la provincia de Mendoza que se encuentran Uspallata entonces a lo largo de la ruta hay distintos avisos ante nevadas muy fuertes regresar a zona Uspallata ante inclemencias climáticas regresar a zona Uspallata bien pues el punto de referencia en donde cuando encontramos particularmente en invierno por ejemplo cerrada la ruta 7 bueno el último punto de abastecimiento y de resguardo de todos los vehículos es la localidad Uspallata eso para tenerlo en cuenta sobre todo el día de mañana están organizando un viaje y justamente a esta zona y en invierno para considerar la cuestión climática porque puede llegar a complicar bastante el asunto y digamos complicar la mitad de la excursión supongamos que esto no ocurre estamos organizando un viaje o acompañando un viaje en primavera verano un clima mucho más mucho más benigno ningún problema en este sentido en Uspallata que vamos a encontrar esto lo tenemos en las afueras de la localidad Uspallata a unos 2 kilómetros se conoce como bóvedas de Uspallata las bóvedas de Uspallata que son esas construcciones justamente abovedadas esas cúpulas abovedadas fueron utilizadas en la constitución del ejército san martiniano del ejército de los andes como forjas y arsenales para la fabricación de armamento y para el acopio del mismo quizás ustedes recuerden o lo sabrán o quizás lo hayan visto en alguna otra materia Fray Luis Beltrán va a ser justamente un religioso que va a tener como tarea como misión en el ejército de los andes el abastecimiento y la producción de armamento para el ejército bueno esa producción de armamento se va a realizar dentro de las bóvedas de Uspallata esta misma zona de Uspallata también encontramos en la misma zona de Uspallata una zona de tamberías incaicas prácticamente destruidas en estado de ruinas valga la redundancia muy destruidas que eran unas tamberías incaicas previas a la llegada de la colonización hispánica a nuestro país es casi uno de los últimos casi uno de los únicos mejor dicho restos de la cultura incaica en Argentina si muchas veces uno considera sabe o estudia conoce que bueno los incas inician en Perú se extienden hacia el norte Ecuador un poco hacia el sur lo que es ahora norte de Chile norte de Bolivia pero quizás uno no tiene muy en claro que también grandes regiones o grandes áreas de las regiones de Cuyo y norte de nuestro país también se encontraron ocupadas por los incas e incluso hasta la zona como estamos viendo bastante central de nuestro país esto es la provincia de Mendoza lo que implica que todo lo que tenemos hacia el norte o sea San Juan la rioja Catamarca Santa y Jujuy también se encontró en algún momento incorporado al dominio inca si también es real una vez más que quedan muy pocos reductos donde podamos atestiguar o podamos observar construcciones incaicas una vez más en Argentina en otros países de América del Sur en Perú bueno ni que hablar en Bolivia lo mismo en el norte de Chile también pero en Argentina son muy pocos muy pocas las tamerías incaicas por ejemplo que se pueden observar en la actualidad la mayoría están en estado de destrucción total prácticamente pero son realmente muy pocas cuando digo muy pocas estoy hablando posiblemente menos de 8 o 10 puntos en todo el país bien voy a pasar un poquito igual al MAPS para que esto lo podamos observar a ver si me siguen si acá tenemos la ciudad de Mendoza capital donde arrancamos el recorrido si la ruta bien primero es la ruta 40 en dirección hacia el sur que toda esta zona justamente voy a poner un poquito más de un poquito más de escala bien fíjense que tenemos la localidad de Godoy Cruz Maipú Luján de Cuyo Chácaras de Coria toda esta es la zona de producción vitivinícola y toda la zona de sobre todo bodegas acá capaz que no tanto viñedos recordemos que viñedos lo tenemos quizás un poco más al sur bien en la zona de Valle de Uco bien entonces el recorrido del circuito de alta montaña recorre primero o pasa primero bien por toda la zona de bodegas no se realizan detenciones en las bodegas pero si se recorre el mismo el mismo camino río Mendoza que decíamos lo tenemos justamente próxima a la ruta nación número 7 ahí me retiro un poquito para tener perspectiva tenemos Cacheuta bien y rápidamente tenemos la localidad de Potrerillos bien continuamos en dirección hacia el norte y llegamos a Uspallata bien ustedes verán que acá hay un punto si está marcado como si fuera una localidad que en realidad no es una localidad digo no es un pueblo no hay construcción permanente y dice Estación Uspallata si vuelvo ahí al al zoom con ustedes como puedo hacer quería volver a la pantalla común y no sé cómo hacerlo ah no dejar de compartir ay no sé cómo volver a la pantalla ya tanto tiempo sin usar esto bueno vamos a quedar ahí con la pantalla está compartida ¿por qué ahí en 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 Uspallata cerca de de la localidad de Uspallata en torno al circuito de alta montaña porque hay un punto que aparece como Estación Uspallata ¿qué es esto? ¿qué creen ustedes que puede ser? no es la terminal de Omnibus ¿verdad? no 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 es un a ver si hay alguna foto esperen una estación antigua de tren quizás ahí va ahí miren miren ¿sí? capaz que se pareció un poquito mejor Uspallata era una estación ferroviaria del ¿están viendo la foto que estoy pasando acá con el ¿sí? sí sí se ve bien se ve perfecto bien Uspallata era una de las estaciones del ferrocarril trasandino ¿qué era el ferrocarril trasandino? un ramal ferroviario que conectaba la ciudad de Mendoza con las cuevas o sea todo este mismo circuito de alta montaña pero a bordo del ferrocarril cruzaba las cuevas ¿sí? atravesaba por un túnel la cordillera de los Andes y llegaba hasta en su punto culminante ¿sí? si uno continuaba continuaba y seguía seguía hasta podía llegar hasta Santiago de Chile y hasta la capital de la República de Chile bueno este tren se desafecta este ramal perdón se desafecta hacia la década del 70 bien hacia la década del 70 80 deja de funcionar ¿sí? y toda la infraestructura ferroviaria llámese estaciones vagones locomotoras vías de tren depósitos ¿sí? todo esto va a ser en gran medida vandalizado o destruido ¿sí? a lo largo del camino del circuito de alta montaña se van realizando distintas detenciones también en las estaciones abandonadas del ferrocarril trasandino ¿sí? la ruta 7 río mendoza vías del ferrocarril trasandino van permanentemente cruzándose a lo largo del circuito ¿sí? ruta nacional 7 vías del ferrocarril trasandino vías cobertizos estaciones de tren puentes viaductos y río mendoza va permanentemente estos tres vectores van permanentemente cruzándose ¿sí? volvemos entonces a las diapositivas eh us payata estábamos bien dus payata en dirección hacia el norte ¿sí? no sobre la ruta 7 sino esto lo voy a mostrar acá ¿sí? a ver si ustedes me siguen ¿sí? Mendoza capital vamos hacia el sur un poquito por la ruta 40 y luego tomamos la 7 ¿sí? Cacheuta Potrerillo Sus payata este sería el camino principal que vamos a hacer con este recorrido bien al norte de Sus payata pero no por la 7 porque la 7 acá continúa hacia el oeste ¿sí? sino por este esta ruta que es la provincial 52 ¿sí? norte de Sus payata vamos a llegar a la zona de Paramillos Paramillos ¿bien? ahí creo que en el en el maps creo que eso ruta 52 sí provincial 52 ruta provincial 52 bien de Us payata o sea la parte de Us payata tenemos dos opciones una es continuar por el circuito de alta montaña propiamente dicho que es ruta 7 bien o hacia el norte por ruta provincial 52 y llegar a la zona de Paramillos bien Paramillos incluye la visita a una mina de origen jesuítico una mina de oro abandonada bien esas construcciones que se ven yo creo que hay un poco en la foto son unas construcciones realizadas en el siglo XVI y siglo XVII por una misión jesuítica que se estableció en esta zona de la provincia de Mendoza con la finalidad de extraer oro del interior de estas montañas esta mina va a ser abandonada en el siglo XVIII no va a estar mucho tiempo realizándose la explotación de oro de mineral en esta zona de Mendoza ¿mil cuánto abandonada? se abandona a mediados fines del 1700 mediados fines del 1700 gracias si acá estaban los jesuitas extrayendo oro si esas ruinas bueno quedan abandonadas como usted creo que se puede ver un poco en imagen es un paisaje digamos muy inhóspito muy alejado de grandes centros urbanos y la ruta 52 incluso es una ruta de camino consolidado o sea no es pavimentado esa mina se abandona entra en estado de ruinas pero bueno igualmente se puede visitar lo importante también de este camino de este pequeño desvío de la ruta 7 es que a partir de acá comienzan a tenerse las primeras vistas a partir de Uspallata las primeras vistas de los más altos cerros de la cordillera de los Andes el más importante y el más alto todos lo sabemos que es el cerro Concagua bien el cerro Mercedario el volcán Tupungato Cordón del Plata o sea todas las alturas de la cordillera que en este caso están superiores a los 6.000 6.200 metros de altura de Uspallata como cumbre máxima 6.959 pero todas estas cumbres tienen arriba de 6.000 6.200 metros esto recién lo podemos empezar a observar a partir de Uspallata bien a partir de Uspallata abandonamos la precordillera de los Andes y ya nos introducimos el camino ya nos mete dentro de la cordillera bien el camino empieza en un ascenso mayor incluso a partir de Uspallata la ruta 7 el camino atraviesa una serie no solo de puentes sino una serie de túneles bien próximo punto que vamos a mencionar manual maps como para que nos nos ubiquemos y ahí volvemos a las imágenes Uspallata bien hacia el norte teníamos acá la zona de Paramillos regresamos por la ruta 7 avanzamos y llegamos al próximo punto de detención que es los penitentes los penitentes es un centro de deportes invernales centro de deportes invernales muy utilizado sobre todo por el turismo interno propio de la provincia de Mendoza es un centro de deportes invernales vieron que en general la práctica de este tipo de turismo de deportes es una práctica vinculada a un público mediano alto poder adquisitivo por así decirlo bien no es un turismo por ser de una manera popular pero penitentes si es un destino que busca de cierta forma acercar la práctica del snowboard del esquí y del contacto en deportes con nieve a sectores de clases sociales que quizás no cuentan bien con el capital suficiente como para realizar un desplazamiento o pagar no sé cerro catedral o las leñas en Mendoza o centro de deportes invernales que son mucho más caros bien penitentes uno dirá bueno voy en invierno está bien regresamos una detención podemos subir una aerosilla practicar un poquito perfecto ahora ¿qué pasa si voy en verano? no voy a digo por más de que estemos en la cohecha de los Andes en verano desde ya que el paisaje cambia completamente bien en verano ¿sí? en invierno también pero quiero decir en verano penitentes se utiliza sobre todo como el punto para realizar el almuerzo dentro de la excursión o sea acá sería como el punto al cual aproximadamente se llega entre las 12 horas y las 13 bien entonces lo habitual es que este punto se utilice como punto para una parada técnica ¿sí? compra de souvenirs porque también muchos de esos esos edificios que nosotros vemos son hoteles pero también son restaurantes ¿sí? o zonas comerciales que permanecen abiertas todo el año no solo durante el otoño-invierno que es cuando tenemos la caída de nieve sino también el resto del año ahí incluso en esta foto no sé si se alcanza a ver ahí tenemos la ruta es la ruta 7 miren esa tira que va por allá atrás es la ruta 7 el centro de puertes la base del cerro está ahí mismo donde se pasa con el vehículo con el cual estemos viajando bien perfecto penitentes próximo punto seguimos avanzando fíjense ya estamos a casi 3.000 metros de altura bien el próximo punto y esto sí desde ya que es una de las paradas obligatorias y de las fotos necesarias de este recorrido es la detención en Puente del Inca bien Puente del Inca que es Puente del Inca es el nombre que toma esa formación natural que cubre al río Las Cuevas bien ese curso de agua que pasa por debajo del Puente del Inca no es el río Mendoza bien ya no es el río Mendoza sino que es un río tributario un río afluente del Mendoza bien que es el río Las Cuevas bien Puente del Inca es el nombre de la formación que justamente forma ese puente natural sobre el río Las Cuevas y también es el nombre yo acá puse una imagen Ruta 7 es el nombre de una muy pequeña localidad que funciona sobre todo como base para efectivos de gendarmería y fuerzas armadas y de seguridad es una muy pequeña localidad tiene algo a ver si lo vemos con el Maps creo que aparece y nos vamos a poner la vista ahí acá tenemos sí se alcanza a ver ¿no? la vista satélite que activé acá la ven ustedes sí perfecto bien miren Ruta 7 el Puente del Inca propiamente dicho así como el atractivo natural lo tenemos acá en este punto bien ahí vemos el río Mendoza y el río Las Cuevas que es el que forma el propio puente bien y ven que la localidad es apenas un par de casas dispersas sí hay una base del ejército bien esto es lo que quería confirmar porque hay algún que otro restaurante creo que en algún momento había algún alojamiento algún hostel también en esta zona pero creo que es un poblado muy muy pequeño bien muy pequeño sí también lo que podemos mencionar en Puente del Inca es al igual que la localidad Ospallata y la estación Ospallata también las ruinas de la estación Puente del Inca o sea de la estación ferroviaria del del ferrocarril Trasandino Puente del Inca Puente del Inca tuvo un hotel un hotel un hotel termal que justamente era propiedad de la empresa ferroviaria que explotaba el servicio del ferrocarril Trasandino yo no recuerdo si cuando vimos en la unidad 2 evolución la parte como histórica del turismo en la Argentina no recuerdo si lo hemos mencionado pero si es interesante ver cómo en nuestro país sobre todo digamos a inicios del siglo XX ¿bien? inicios del siglo XX muchas de las compañías británicas y francesas que eran las propietarias de las vías férreas en nuestro país ¿bien? esto creo que lo sabemos que recién es hacia la década del 40-50 que se nacionalizan los ferrocarriles bueno previo a esa fecha de la década del 40-50 los trenes en la Argentina eran propiedad de empresas particulares empresas privadas de capitales británicos o franceses bien ahora muchas de esas compañías no solamente construían las vías construían las estaciones ¿sí? los barrios ferroviarios para los empleados para los gerentes sino que también construían hoteles de turismo ¿bien? las primeras los que hoy podríamos llamar las primeras agencias de viaje eran las propias compañías ferroviarias ¿que qué vendían? el pasaje de tren más el alojamiento en el hotel de turismo que era propiedad de la misma compañía ¿me van siguiendo? ese modelo de negocio ¿sí? que hoy nosotros lo llamamos o lo denominamos agencia de viajes que es aquel modelo de negocio que seguramente en otra materia ustedes habrán visto y que inventa y desarrolla Thomas Cook ese modelo de negocio es justamente una creación de Thomas Cook y es una creación que dentro del Reino Unido o un desarrollo mejor dicho que dentro del Reino Unido también realizan las compañías ferroviarias británicas en el Reino Unido y en el resto del mundo ¿sí? esto en la Argentina ¿cómo llega? por ejemplo una vez más en la provincia de Mendoza vamos a encontrar el hotel termal Puente del Inca ¿sí? este hotel termal se va a encontrar ¿sí? hasta nosotros lo vamos a poder encontrar hasta la década del 40 en que se produce una luz y ese hotel es destruido el hotel se encontraba originalmente ah miren acá está bien perfecto el hotel se encontraba voy a ampliar un poco esto para que creo que se vea mejor a ver dónde puedo ponerlo a ustedes a ver dónde voy a poner por acá ¿ven esta pequeña capilla? la construcción del hotel ¿sí? acá una foto en blanco y negro voy a pasar a una foto actual para que ustedes vean dónde estaba el hotel la capilla y allí estaba el hotel ¿sí? la parte de los baños termales del hotel justamente eran estas ventanas que nosotros vemos estas aberturas que vemos acá ¿sí? el hotel se encontraba ahí atrás donde está la capilla como les digo lo único que sobrevió es la capilla y el resto del hotel se destruyó por una luz creo si no me equivoco el año 1942 si no me equivoco bien ustedes igualmente anoten década del 40 por las dudas bien bueno ahí tenemos unas fotos de los cobertizos y las los depósitos ferroviarios del Trasandino una imagen de la estación actual que vuelve a aclarar que no funciona pero digo la estación en su estado de conservación actual ¿sí? la de Puente Link es una estación ferroviaria del Trasandino sería la que mejor conservada está bien gran parte de las otras estaciones han sido vandalizadas o directamente ocupadas ¿sí? hay gente que vive ahí adentro por ejemplo eso en la estación Uspallata por ejemplo bien perfecto avanzamos un poquito más ¿sí? voy a volver al al mapa como siempre que me gusta para visualizar ¿le puedo hacer una consulta? sí ¿esto del Puente del Inca iría en línea con la Ruta 7 también? sí sí estamos siempre o sea siempre acá el hilo de todo el recorrido es Ruta 7 sí ah bueno vamos a ver si podemos irnos con el con el Street View sí acá esto sería no sé si se está observando sí la propia Ruta 7 bien bueno tenemos la entrada a una de las bases del ejército acá tendríamos la zona de la estación ferroviaria y lo que quiero encontrar para indicarles es el puente propiamente dicho y creo que me estoy yendo para el otro lado en realidad estoy más desorientado que otra cosa pero fíjate fíjate que está ahí atrás de la feria yo fui al puente atrás de la feria por ahí ahí están las vías de tren sí pero se me hace que tiene que estar para acá a ver el mapa me tiraba para otro lado pero a ver si me estoy alejando sí no pero fíjate por la zona de la feria por ahí yo fui igual el mapa como que no llega el caminito quiero decir la camarita como que no llega donde está el puente pero quiero que por lo menos vean ahí como el el acceso creo que parate ahí y dobla para metete para adentro no pero no me dentro de la montaña está ahí atrás de lo no me deja irme para los costados como que está ven que está marcadita la línea azul que es donde yo puedo recorrer y no me deja meterme hacia ahí digamos pero sería no sería como allá atrás sí allá atrás estaría quiero ver si un poquito más lejos miren ahí está a ver ahí está la capilla que les decía ahí están las ruinas del hotel no sé si se alcanza a ver tanto pero ahí donde estoy un poco con el cursor está el puente del Inca ahí miren hay gente incluso fíjense que incluso en la actualidad desde hace unos yo creo que unos 10 años más o menos o un poquito más 10 años que no se puede acceder directamente al puente hasta hace unos años se podía llegar a caminar digamos sobre el puente del Inca también a ingresar a los a las ruinas de los baños termales incluso sí bien volvemos a la ruta 7 sí el próximo punto que vamos a mencionar no es un punto atractivo desde el punto de vista turístico pero sí desde el punto de vista de infraestructura es necesario mencionar lo que es el complejo aduanero de los horcones sí el complejo aduanero de los horcones es una suerte de grandes y enormes galpones en donde los vehículos sí ya sea de carga de pasajeros vehículos particulares que vayan a cruzar hacia la República de Chile realizan los trámites y las revisiones necesarias aquellos vehículos que quizás no van por ejemplo a una excursión sí no vamos a cruzar hasta Chile sí sino que llegamos a la frontera y volvemos esos vehículos no ingresan en el complejo horcones bien sí importante para mencionar ya casi desde el punto de vista de atractivo turístico es que en la zona de horcones sí encontramos un camino un desvío voy a volver al mapa y quiero esto mostrárselos sí a ver tenemos acá Puente del Inca sí me van ustedes díganme si me van siguiendo y si están perdidos por favor les pido que me detengan sí 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 estamos Puente del Inca seguimos pocos kilómetros más y llegamos fíjense que aquí está complejo integrado horcones ven como la ruta sí uno llega acá y puede decir bueno me meto en horcones o continúo bien depende de si voy a cruzar a Chile o no sí bien estamos en la excursión continuamos por la ruta 7 continuamos y pocos kilómetros más adelante acá está como un spot un puntito dice parque provincial a Concagua y ven que hay un camino una ruta es un camino es un camino consolidado sí enriqueado que va casi línea recta hacia el norte bien esa ruta que va en dirección hacia el norte justamente nos conduce a través de una quebrada que se conoce como quebrada de los horcones sí quebrada de los horcones ahí perdón Trinidad y Rocio tienen la mano desmutense directamente que necesitan hacer una consulta o no sé si capaz que ¿Croque? sí yo quería preguntar entonces bien ¿qué es horcones? ¿a qué hace referencia horcones? ¿o qué es? ¿no es un atractivo turístico? sí 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 a ver perdón horcones es por un lado el nombre del complejo habanero bien y por otra parte es el nombre de una quebrada de un río ¿sí? tenemos fíjense incluso acá en el maps el río de los horcones quebrada de los horcones que forma un sendero natural que nos permite acceder a la base del río a la base perdón del río a la base del cerro Aconcagua bien entonces si realizamos la excursión de manera vamos a decir convencional vamos a ir a la ruta 7 vamos a realizar una detención en este punto ¿sí? en el ingreso al parque provincial Aconcagua porque desde allí se puede tener una vista panorámica del cerro ¿sí? yo lo hice todo ese camino este recorrido pero no no nos dejaron pasar adentro del parque o sea sobre la ruta nos quedamos exacto pero no no te dejan pasar por el sendero porque no por el tema puede decir que te tenés que anunciar y exactamente 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 o sea la excursión convencional pasa la ruta 7 como que pasa por la puerta por decir una manera ¿sí? hay un mirador se puede observar secar fotos perfecto si uno quiere ingresar directamente en el parque provincial como acá creo que Florencia le estaba diciendo se necesita un permiso especial para ingresar al parque provincial quizás uno no necesariamente vaya a atreverse a subir a Aconcagua bien pero sí se pueden realizar excursiones de trekking en la base del cerro cabalgatas pero todo eso tiene que ser gestionado vamos a decir una visita aparte una excursión aparte y que tiene ciertos requisitos particulares reitero más allá de el objetivo de máxima que puede ser un turista que quiera atreverse a subir o todo el Cerro Concagua o por lo menos una parte del Cerro Concagua bien pero me fui a litoral perdón sí fíjese que ahí tenemos algunas imágenes voy a ampliar un poquito bien un mapa del parque provincial Aconcagua bien Laguna de Orcones Quebrada Río Orcones sí siempre la misma denominación hay unos de los senderos fíjense que es gente que está caminando sin sin demasiado equipamiento me refiero bien esto es la base del Cerro bien la base del Cerro Concagua bien continuamos bien y el último punto del recorrido a lo largo de la ruta número 7 ya llegando prácticamente a los 3.500 metros de altura recuerden que arrancamos en 700 sí estamos en 3.500 metros de altura llegamos a la localidad de Las Cuevas sí a ver si puedo poner esto por acá bien para que se vea en una muy pequeña localidad de vuelta nuevamente muy pequeña localidad algunas construcciones vinculadas a efectivos del ejército fuerzas armadas gendarmería aduana migraciones sí no no mucho más que eso algún pequeño comercio almacén restaurante pero muy básico y no no mucho más sí de Las Cuevas cuáles son las opciones que tenemos una opción es regresar a la ciudad de Mendoza en acá digamos donde se finaliza el recorrido otra opción es eventualmente continuar camino e ingresar en el túnel internacional Cristo Redentor para cruzar si hemos hecho y realizado si hemos hecho y realizado los trámites pertinentes dirigirnos a República de Chile bien y si no la alternativa y sobre todo en los meses de verano que el clima y sobre todo la nieve en realidad más que el clima lo permite es visitar el monumento a Cristo Redentor bien monumento a Cristo Redentor se encuentra a más de 4.000 metros de altura sí monumento a Cristo Redentor vamos a verlo en el maps esto más que el relato debe resultar medio aburrido y esto con el maps a ver dónde nos podemos ubicar con el maps a ver qué nos permite este hombrecito acá ahí te dice Cristo Redentor de los Andes ah no sí sí pero quiero que lo que lo vean la imagen más que era fíjense miren acá estamos esperen un poquito más de distancia me voy a ubicar perfecto sí estoy estoy bien ubicado sí hacia adelante sí ahí dice Cristo Redentor sí o sea ese arco bien nos dirige hacia el Cristo Redentor bien ese arco así me vestido alpino si continuamos por la ruta vamos al límite con Chile bien a las espaldas nuestras tenemos el resto de la localidad de las cuevas bien o sea ojo ese túnel es un túnel en territorio argentino bien lo que hicimos un poquito más un poquito más sí Cristo Redentor lo tendríamos acá sobre nuestra mano izquierda arriba bien si nosotros continuamos por ruta 7 fíjense que en pocos metros no mucho más tenemos que llegar ay como que no me está avanzando vamos a hacer así voy a mostrarles la entrada al túnel ahí la tenemos la entrada al túnel miren lo que tenemos acá esta es la entrada al túnel ferroviario el tren trasandino cruzaba la cordillera también por un túnel y acá tienen el ingreso al túnel ferroviario está tapado y está abandonado sí ahí tienen todo el cobertizo ahí a la mano izquierda van viendo sí ahí está la boca del túnel bien y ahí a penitas metros más adelante tenemos la boca de ingreso al túnel de Cristo Redentor el monumento al túnel a Cristo Redentor desde ya que acá no lo vamos a ver por más zoom que le demos pero lo tenemos en lo alto de estos cerros sí creo que con el maps incluso podemos llegar hasta ahí ahí lo tenemos monumento acá está bien es un monumento que se construye que se instala perdón a los inicios del siglo XX en conmemoración a una serie de acuerdos y tratados de paz que la Argentina firma con Chile para esas fechas bien el monumento se encuentra justamente sobre la línea fronteriza las banderas simbolizando esto bien hay distintos mástiles y carteles que dan cuenta de la zona fronteriza y limítrofe propiamente dicha bien con ese motivo es que se construye el monumento Cristo Redentor todas estas construcciones igual que nosotros vemos acá todas estas construcciones están del lado argentino o sea el acceso al monumento Cristo Redentor es desde el lado argentino no hay un acceso desde el lado de Chile bien para que ustedes se imaginen nosotros si no tuviéramos acá estos vehículos ¿sí? este puesto ven que ahí hay como una suerte como un valle por así decirlo o sea que viene toda esta cordillera y cae bueno ahí es donde tenemos donde nosotros veníamos circulando o sea la ruta 7 la tenemos allá abajo ¿sí? las cuevas a ver si tenemos una imagen a una fotito mejor no esto ah sí bueno como allá abajo tendríamos las cuevas ¿sí? la ruta 7 ven que hay una suerte de quebrada o valle que forma el río Mendoza y ahí tenemos el circuito por el cual veníamos transitando bien perfecto de ahí terminamos con Mendoza hasta acá de provincia de Mendoza alguna consulta pregunta algo que no se haya entendido el circuito de alta montaña ¿estamos más o menos? ¿sí? bueno lo último y solamente se los voy a mencionar ¿sí? les voy a dejar activado en el aula virtual o sea visible para que ustedes puedan justamente observar y descargar un powerpoint bastante breve ¿sí? bueno tiene 20 y pico de diapositivas 21 diapositivas con un resumen de algunas provincias algunos atractivos de región litoral ¿sí? esto posiblemente el jueves que viene podamos verlo de manera presencial yo por el momento solo les voy a pedir de cara al segundo parcial que de región litoral estudien por un lado de la provincia de Entre Ríos Palacio San José y el área termal ¿bien? y de la provincia de Misiones ruinas de San Ignacio ¿sí? reitero de la provincia de Entre Ríos Palacio San José área termal ¿sí? corredor del río Uruguay zona termal de Entre Ríos y de la provincia de Misiones ruinas de San Ignacio no solo lo van a poder encontrar desde ya en los textos de la materia sino que incluso también lo van a poder encontrar acá en este guión de clase ¿bien? que esto podríamos seguro la semana que viene en la presencial podemos llegar a meternos con más detalle ¿sí? la zona termal de Entre Ríos ¿alguna en específica? bien descripción general ¿sí? en qué zona se encuentra dos o tres localidades ¿bien? pero no no mucho más de eso o sea no específico digamos localidad por localidad o centro termal por centro termal no ahí quizá pregunta para el parcial es describa el área termal de Entre Ríos ¿sí? así como más más genérica la pregunta bien muy bien ¿alguna otra consulta gente? ¿preguntas? ¿no? estamos más o menos entonces ¿de Misiones solo las ruinas de San Ignacio? exacto Misiones solo las ruinas de San Ignacio sí, sí, sí y Entre Ríos reitero Palacio San José y el Corredor del Río Uruguay ¿bien? Circuito Termal mejor dicho ¿bien? porque Corredor del Río Uruguay incluye otras cosas Área Termal Área Termal ¿bien? esto igual seguramente aclaro por las dudas algo del Palacio San José algo de Río San Ignacio algo del área termal posiblemente veamos el jueves que viene ¿sí? más allá de que jueves que viene también veamos Córdoba pero aclaro Córdoba no entra para el parcial y estos puntitos de litoral sí van a entrar para el parcial por eso les pido que esto sí lo vayan adelantando muy bien bueno voy a no si toca acá creo que dejo de grabar bien consultas preguntas estábamos ¿no? más o menos ¿sí? bueno sí entonces Córdoba dijo que no entra Córdoba no entra no entra para el parcial hasta litoral no más sería exactamente hasta litoral únicamente sí sí muy bien bien perfecto bueno gente nos vemos entonces el jueves de la semana próxima ¿sí? ahí regresamos a la presencialidad al horario horario de siempre ¿sí? vamos a ver si trabajamos un poquito de litoral algo de Córdoba ¿sí? y ya quedamos listos para dentro de 15 días para el segundo parcial ¿bien? vos igual ya sabes que vamos en en contacto pero bueno el jueves el jueves nos estaremos viendo que tengan buen día y bueno buen fin de semana largo también a partir de mañana que descansen suerte chau chau gracias chau 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 chau